La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y mientras más estudio hermano, más encuentro pasajes, relaciones con el gozo Si la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Es porque es así, es nuestra fortaleza Y reiteraré hasta la saciedad que este gozo no lo puede producir el hombre No se puede comprar en una tienda, en un supermercado En ninguna parte, esto lo da Dios Vamos a leer en el nombre del Señor Capítulo 7 dice Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies, llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto, el fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este, si fuera profeta Conocería Quién Y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Una creedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien Perdonó más Y él le dijo El maestro Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste un beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza No ungiste mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Les son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien Se le perdona poco Poco ama Y a ella Y a ella le dijo Tus pecados Te son Perdonados Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién Es este Que también Perdona pecados? Pero él le dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Ve En paz Y yo me pregunto Esta mañana Una pregunta Muy sencilla Pero que debe tener Una respuesta honesta En nuestros corazones ¿Nos identificamos Con esta mujer? ¿En qué aspecto Nos identificamos Con esta mujer? Porque tiene Varios aspectos ¿Verdad? El Señor Sabía Que era pecadora El fariseo Sabía en su corazón Que era pecadora Ella misma Sabía Que era pecadora Y el único Que la pudo Haber condenado No lo hizo Es interesante Preguntarse Si nos identificamos Con esta mujer Porque como Moró nuestro pastor Por qué nosotros Nos gozamos En Dios Mientras no Entendamos La profundidad De lo separado Que estábamos De Dios Va a ser muy difícil Que podamos Adorarle En espíritu Y verdad En gratitud A Dios El apóstol El apóstol Escribiendo A su discípulo Dice Que una de las Características Del hombre Del tiempo Final Será La ingratitud Y usted Y usted Ve por donde Quiera Encuentra Gente ingrata Así usted Le haya tendido La mano Cien veces Si solamente Una vez No pudo Recordará Esa Y no La otra 99 Que usted Siempre Estuvo Al lado De ella Siempre Es igual Porque Nosotros Los hombres Tendemos Más A recordar Las cosas Malas Que las Cosas Buenas Por eso David Dijo Bendice Alma Mía Jehová Y bendiga Todo Mi ser Su santo Nombre No olvides Ninguno No olvides Ninguno De sus Beneficios Porque Dice eso David Porque Él sabe Que nosotros Tendemos A olvidar Lo bien Que nos Ha hecho Dios A nosotros Dios A nosotros Nunca Nos ha hecho Daño Jamás Porque No está En su Naturaleza No está En la Naturaleza De Dios Hacer Daño La Naturaleza De Dios Es amor Es bondad Es generosidad Es compasión Es misericordia Él no se Deja Provocar Por nuestras Maldades Y como Siempre Ora Nuestro Pastor Nos dice Aún En el Juicio Acuérdate Es una Oración Que hace David De la Misericordia Todos Nosotros Si fuera Que Dios Nos pagara Conforme a Nuestros Males Mire mi Hermano Ya hubiéramos Muerto El primer Día que Nacimos La mayoría De nosotros Estaría Bajo Tierra Muerto Bien Muerto Re Contra Muerto Y Re Bien Muerto Porque Porque no Teníamos Posibilidad De acercarnos A Dios Entonces Mi hermano Querido Déjeme Partir Esta Enseñanza Con la Ayuda del Señor La Genuina Verdadera Y auténtica Adoración Es un Asunto Exclusivo De gente Que ha sido Perdonada Nadie Más Puede Tener Una Adoración Elevada Si no Sabe Cuanto Le ha sido Perdonado Solo Aquellos Detestables Pecadores Que han sido Alcanzados Por la Gracia De Dios Pueden Ser Capaces De darle Un culto Auténtico Genuino Verdadero A Dios Lo Otro Será Solo Simulación Simulación De adoración Solo Un hombre Que ha sido Rescatado De su Vana Manera De vivir Y le Ha sido Revelado La vida Del reino Y quien Es Jesucristo Podrá Adorar Genuinamente A Dios Lo Demás Solo Será Una Copia Burda De un Adorador Verdadero Que no Tiene Que ver Ni Siquiera Con Saberse Las letras De las Canciones Totalmente Y no Tiene Que ver Con la Actitud Del Corazón Porque a veces Ni siquiera No sabemos Las letras Hasta las Olvidamos Verdad Pero Dios Siempre que mira El corazón Con lo que Nosotros Lo hacemos Entonces Dice Lucas Capítulo 7 Versículo 47 Por Por lo Cual Te Digo Que sus Muchos Pecados Cuantos Pecados Muchos En realidad Deberíamos Decir La Muchedumbre De nuestros Pecados Cierto Los Incontables Pecados Les son Perdonados Porque Amó Mucho Más Aquel A quien Se le Perdona Poco Palabra De Jesús Poco Ama Lo dijo Jesús O sea Aquel Que considera Que se le Ha Perdonado Poco Va A amar Poco Porque No Tiene La Capacidad De Darse Cuenta De La Forma Tan Mala De Vivir Que Nosotros Teníamos En General Nosotros Tendemos A Compararnos Todos Tenemos Análisis Comparativo Todos Nos Comparamos En Cualquier Área De Nuestra Vida Vivimos Comparando Este Jugador Es Mejor Que Este Ese Carro Es Más Lindo Que Este Esa Ropa Es Más Cara Que Esta Vivimos Comparando Siempre Somos Seres Que Comparamos Entonces Vemos A alguien Llorando Postrado Delante De Dios Y Seguro Que Va A Pensar Debe Tener Mucho Pecado Esta Persona Eso Lo Hacemos Si Vemos Alguien Llorando Abundantemente Que No Se Atreve Ni A Pararse De Ahí Decimos Wow Cuanto Pecado Le Habrá Perdonado Dios A Esta Persona Aquel Que Llora Mucho Dice Que Generalmente Las Personas Que Se Postran Delante De Dios En Un Acto Genuino Es Porque Están Agradecidos De Dios Porque Tienen Una Realidad De Quien Es Dios Saben Que Dios Es Digno De Ser Adorado Mi Hermano No Existe Adoración Genuina Sin Absoluta Gratitud Un Hombre Una Mujer Que Sabe Que Dios Se Lo Merece Se Merece Nuestra Gratitud Tendrá Una Genuina Adoración En Sus Labios Más Allá De La Cantidad De Palabras Que Pueda Decir Más Allá Cuando Hablamos El Gozo Inesable Tiene Que Ver Con Que Nosotros No Hay Palabras Para Que Puedan Expresar La Gratitud Que Sentimos Delante De Dios De Repente Nosotros Le Robamos Palabras A Alguien Que Escuchamos Al Lado Adorando Usted No Lo Ha He 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 palabra ministro de Dios porque era lo que yo le quería decir a Dios pero no encontraba no sé si en algún momento usted quiere decir algo y no encuentra la palabra ¿verdad? y alguien le dice una palabra eso, eso, eso y usted se lo dice eso era lo que yo quería acaba de tomar una palabra que dijo otro entonces el gozo inefable no se puede describir no hay manera de que usted pueda decir lo que siente ¿cómo le dice usted a alguien que usted nació de nuevo? si no lo entendió ni Nicodemo que era principal en una sinagoga no lo entendió le dice a ver, a ver, a ver espera un momento ¿cómo yo siendo viejo? y si dijo que era viejo es porque era viejo siendo viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre o sea porque él tenía esa concepción en su cabeza de que para nacer de nuevo se necesitaba meterse dentro del vientre de la mamá pero Jesús le dice mira Nicodemo el viento sopla de donde quiere nadie sabe de donde viene ni a donde va así son todos los nacidos los espíritus lo dejo igual porque no tiene que haber entendido mucho entonces usted le dice a alguien tiene que nacer de nuevo y dice ¿y cómo es ese asunto de nacer de nuevo? y entonces usted le empieza a explicar el evangelio a menos que Dios le abra el entendimiento seguirá con su entendimiento entenebrecido porque la escritura dice que el Dios de este siglo le ensegó el entendimiento a los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio por eso necesitamos que el Espíritu Santo se revela en la vida de las personas usted habla del evangelio el evangelio del reino y Dios le abre el entendimiento a la gente por el espíritu esa no es tarea suya abrir la mente abrir el entendimiento a los hombres no es tarea nuestra es tarea del espíritu yo una de las cosas que renuncié a mi vida es esto renuncié a cambiar a las personas porque yo no tengo la habilidad de cambiar así que déjese de andar cambiando dice ¡ay que mi esposo cambie! yo quiero que cambie no, el único que lo puede cambiar a su esposo o a su esposa es Dios nosotros no lo podemos cambiar y otra cosa que descubrí que mientras más quería que las personas cambiaran el que tenía que cambiar era yo amén entonces mi hermano en la adoración no existe negociación Dios nunca negoció con el hombre ni acepta las leyes del hombre como instrumentos para 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 ganarse su gracia la gracia es un regalo de Dios usted no puede negociar con Dios este asunto la adoración tampoco se negocia se da o no se da ¿cuántas veces se nos enseñó que si usted le daba 10 a Dios Dios le iba a dar 100 eso es una transacción económica hermano eso lo puede hacer en un banco en otra cosa pero no en el cuerpo de Cristo nosotros le damos a Dios por la única razón que debemos darle es porque lo amamos y fíjate esto más encima nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero si hoy trajimos una ofrenda cualquiera sea de cualquiera naturaleza es porque Dios la proveyó Él hizo provisión Él nos dio aquello que se lo dimos a Él mismo es como lo explica nuestro pastor cuando un hijo te hace un regalo un hijo pequeño te hace un regalo y tú te preguntas ¿cuánto me costó el regalo? ¿cuánto me costó mi propio regalo? ¿verdad? dice que dos padres estaban hablando estaba cercano el día del padre dice oye ¿te han celebrado el día del padre? dice no, no me han pedido dinero todavía ¿usted entendió? sí, claro usted lo entiende si son muy inteligentes entonces el evangelio debemos siempre cuidar que debe ser gratuito no se debe vender el evangelio y la adoración siempre tiene que ser realizada con total gratitud no puede ser forzada no puede ser impuesta tiene que nacer de un corazón agradecido que entiende que comprende que se le revela la obra de la suficiencia de Cristo en nuestra vida mi hermano necesitamos comprender la suficiencia de Cristo los atributos la obra de Cristo en nuestra vida cuando se nos empieza a revelar eso nosotros comenzamos a entender comenzamos a comprender cuán grande ha sido la obra del Señor en nuestros corazones no ha sido porque nosotros somos inteligentes sino porque Él nos la reveló yo he conocido a gente que no sabe leer ni escribir pero tienen una revelación de Cristo extraordinaria que te hablan de cosas y donde aprendió me lo enseñó Dios porque yo no sé leer ni escribir nosotros teníamos una hermana en la iglesia que apenas sabía poner su nombre pero le predicaba medio mundo y le hablaba con una la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice y ya no sabía leer ni escribir y porque cuando oraba y escuchaba los sermones y escuchaba la palabra el Espíritu lo hacía guardarla adentro en su espíritu y cuando ella lo precisaba esa palabra que estaba adentro guardada empezaba a fluir amén gloria a Dios por eso mi hermano mientras más grave sea la enfermedad mayor será la sanidad mientras menos posibilidades de cura para el enfermo mayor es el milagro la escritura dice donde sobreabundó el pecado sobreabundó la gracia pero no queremos decir que hay que pecar más para ver más gracia porque ese no es el asunto mientras peor sea el pecador mayor posibilidad tendrá de ser salvo eso no significa que tenemos que andar pecando para ser salvados por favor cuidado no estoy hablando de eso eso es la gracia la salvación de Dios para el hombre es para gente que no califica para ser salvo ninguno de nosotros los calificaba para que Dios nos llamase nos hablase y nos pusiera en el ministerio todos nosotros hemos reconocido yo personalmente dice señor yo porque yo estoy pastoreando si hay gente mejor que yo y a veces suelo pensar que Dios debe decirme gracias Andrés por informarme eso yo no lo sabía a mí me gusta pensar en términos de que Dios también es un Dios alegre que debe sonreírse de algunas cosas que nosotros le pedimos es este hijo mío mira las cosas que me está por lo que está afanado no le parece que de repente somos bien niños para pedir cosas mi hermano Jesús siempre mira el corazón del hombre más allá de lo externo por eso usted ve si nosotros empezamos a escuchar testimonio usted se va a dar cuenta que la mayoría venimos de situaciones muy difíciles a Cristo muy complejas gloria a Dios también por los otros aquellos que Dios los salvó desde niño que los guardó desde niño y que nunca han tenido que pasar por cosas que al ver nosotros hemos pasado gloria a Dios por eso y glorifico a Dios por esas vidas porque usted sabe lo que cuesta mantenerse en el camino del Evangelio toda una vida las presiones yo estaba hablando con algunos jóvenes y le decía habla en español y una de ellos me dijo mire lo que me dijo ¿sabe por qué no le gusta hablar español? porque le hacen bullying en las escuelas le hacen burla porque al hablar español hablan con acento americano y se burlan de ellos digo no que eso no te impida hablar el español sigue hablándolo porque en este país el segundo idioma más conocido es el español y si hablas dos idiomas mejor tienen más posibilidades así que no se avergüencen de hablar español muchachos el español es muy rico también para adorar a Dios para expresarle nuestra gratitud a Dios les animo a los jóvenes a hablar español adorar en español así como nosotros hacemos el intento de hablar inglés hoy me aprendí otra expresión God willing ¿lo dije bien? amén y me voy a aprender otras expresiones porque porque quiero adorar a Dios también además de mi idioma vernáculo el español hablar otro idioma así no paso hambre no mire Mateo 9.13 dice así Mateo 9.13 y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento indudablemente una persona que está sana no necesita ir a un doctor doctor vengo a ver si estoy enfermo no la gente que va al doctor es porque entiende que necesita la 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 el el que lo revise un facultativo un médico un doctor ¿verdad? nosotros no vamos al médico por si acaso generalmente vamos especialmente los hombres vamos cuando la cosa anda mal y muy mal hermano la medicina existe por causa de las dolencias de las enfermedades de las complicaciones y mientras más enfermo está alguien más necesita ser atendido urgentemente en mi país cuando tú vas a los centros de urgencia te califican nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 si tú estás en un nivel 1 significa que estás complicado y esa persona pasa por sobre todos los demás que a veces llevan horas esperando yo recuerdo que hace muchos años me dio como una especie de del flu y me dolía hermano hasta los pensamientos me dolía todo 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 los pies las manos los ojos los brazos me dolía todo yo estaba doblado allí sentado pasó una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas y yo estaba ahí que me desmayaba según yo con todos mis dolores y de momento comienza a sonar la ambulancia wow llegó la ambulancia y los doctores saliendo y los enfermeros y las las camillas y un hombre había habido un accidente venía con el brazo cortado así con el brazo fuera lleno de sangre y con mascarilla hermano de verdad me curé me sané inmediatamente me fui para mi casa se me fue el flu pongamos un poquito de atención al texto Jesús declaró declaró en boca de él que él vino a buscar pecadores no a justos a pecadores está claro que Jesús vino a buscar a los pecadores pero también dice que no son los pecadores los que buscan a Cristo sino es él que vino a buscar a los pecadores no hay nadie no hay quien busque a Dios si Dios no le pone primero en su corazón el buscarlo dice el apóstol Pablo que él provoca en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad él puso el deseo de estar aquí la única diríamos lo único que podemos reconocer es que fuimos obedientes hubo una lucha esta mañana para ponerse de pie o no gracias a Dios en esta iglesia nadie tuvo lucha para ponerse de pie a ver levante la mano mejor cuando estuvieron en una lucha para levantarse de la cama ok muchísimo ¿verdad? pero dijo el Señor se merece que yo esté ahí dame fuerza renuevame Señor me preparo dame la energía y ahí voy a estar adorando tu nombre porque sé que tú eres merecedor de nuestra alabanza entonces ese día entendí que ese hombre iba a ocupar todos los recursos posibles él era el centro para atenderlo porque estaba grave lo mío lo mío podía esperar de la misma manera nos pasa a nosotros en todo orden de cosas nosotros le ponemos prioridad a las cosas y mientras Dios no sea nuestra prioridad sea una alternativa la adoración sea una alternativa entre muchas cosas que hacemos Jesús dijo que el Padre buscaba un tipo de adoradores que adoraran en espíritu y en verdad que su prioridad lo más elevado lo más alto lo que está en lo más arriba tiene que ser Dios todo lo demás puede esperar aleluya ahora mientras más indigno se sienta el pecador más oportunidad tiene de salvación por eso Santiago 4.6 Santiago 4.6 dice Dios resiste Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes aquellos que reconocen su necesidad de Dios por lo tanto la gracia es un material extraordinario para los desgraciados y entiéndase lo que es la desgracia es alguien que no tiene gracia nosotros lo que pasa es que esa palabra la usamos mal pero la gracia es el material extraordinario para los desgraciados para aquellos que sabemos cuánto lo necesitamos de hecho los mejores predicadores de la gracia son aquellos que saben cuánto la necesitan la gracia es una dádiva generosa es una dádiva incondicional para alguien que está en una necesidad yo estaba conversando con unos hermanos y me escucharon me contó un testimonio de la hermana que me conmovió dice que llegó una persona ahí a donde ella en su trabajo y estaba cuando llegó a donde ella le pidió que por favor le diera un trabajo porque hacía muchos días que no comía y cuando le tocó eso nuestra hermana buscaron la forma y le dieron un trabajo usted sabe cómo lloraba esa persona es que hay cosas que de repente para nosotros son incomprensibles no podemos pensar que en un país tan grande como este tan próspero como este haya gente que pueda pasar hambre especialmente cuando tú ves la cantidad de comida que se bota a mí cuando yo veo toda esa cantidad de comida que se bota me duele me duele el pecho por eso aprendí a sacar lo justo cuando voy a comer y si quiero más puedo ir y me repito pero no saco un montón de comida y luego lo que no lo desprecio eso no es ponerle valor a la comida hay que darle valor yo miraba en África cuando llegaban las ayudas de las organizaciones internacionales como la gente corría por un poco de arroz por eso soy un hombre agradecido soy agradecido de tener ropa de abrigarme de tener una cama donde dormir hemos agradecido de toda esa lluvia que está cayendo sobre mi tierra soy agradecido de las oportunidades que Dios nos da de servirlo de sentirme útil en su reino agradecido de poder conversar con alguien de darle un abrazo sabe usted que con ocho segundos de un abrazo nadie se va a contagiar de COVID y con ocho los médicos lo han dicho con ocho con ocho segundos que tú abraces a alguien se le puede ir la pena la tristeza porque siente un abrazo amigo siente que alguien está con ellos siente que alguien lo ama de verdad a mi parece que el COVID me ama porque me ha dado dos veces y las dos veces me ha dado en el extranjero aquí la primera vez el 20 en los Estados Unidos y este año en enero en Colombia no significa que no le tengo respeto me cuido ando con mi mascarilla y no estoy promoviendo por favor y diciendo lo contrario que se dice no, no, no pero amén Dios te bendiga ya no te quedes media hora eso es para los enamorados para los que están de novio para los matrimonios ¿verdad que sí? amén mi hermano cuanto mayor fuera el pecado mayor será el perdón mientras mayor sea el perdón de los pecados mayor será la gratitud por eso esa gente usted lo ve adorando al Señor y dice ¿cómo esta gente siempre anda así con esa con esa actitud de adorar al Señor y se llora y se arrodilla y levanta las manos porque sabe porque sabe de donde fue rescatado por favor no lo juzgues no lo critiques únete mientras más adoramos más con la conexión con el amor de Dios haya más alegría habrá en nuestro interior porque sabemos que esa capacidad de adorar nos la dio Dios esa capacidad de reconocer quien es Dios Dios te la dio y si andas cantando todo el día aleluya eso es lo que hay en tu corazón porque Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca usted puede conocer a alguien cuando está hablando lo puede conocer mientras más habla más se revela no es algo que viene a hacer aquí solo los domingos si no lo hace constantemente permanentemente con algunos hermanos que yo viajo en el auto nos venimos orando todo el camino cantando escuchando alabanza adorando a Dios levantando las manos aleluya pero eso no lo hacemos solo el domingo también mañana lunes cuando usted vaya al trabajo con esa cara enorme me da alegría en pleno verano ¿verdad? contentos llenos de regocijos va a ir cantando al Señor usted aquí tenemos un hermano que maneja buses ¿verdad? me gustaría preguntarle ¿cuántos trabajadores van día lunes contentos y felices en la mañana cuando hay nieve ¿verdad? ¿saben que en mi país antiguamente uno subía al transporte público decía buenos días el chofer te decía buenos días todo el mundo te decía buenos días buenos días buenas tardes buenos días buenos días hoy tú tú subes a un elevador dice buenos días todos te quedan mirándose yo no conozco a esta gente dice ¿quién me está saludando? tú te subes al transporte público y dice buenos días y cada uno va en su teléfono cada uno va durmiendo otras se van arreglando las cosas allí pintándose poca gente te dice buenos días cuando tú dices muchas gracias te quedan mirando ayer nosotros entramos un diner allí y yo salí de los últimos y le sostuve la puerta a unas personas que venían entrando y me decían thank you thank you thank you y estaba sorprendido wow y una señora me quedó mirando y dice la señora mayor me quedó mirando y dice ¿cómo este hijo es tan guapo tan joven tan simpático me abre la puerta y entonces me dice thanks thanks y yo le digo you're welcome ¿qué me costó? nada no me costó nada un acto de atención pero lo hice porque lo sentía vi a la persona que era una persona mayor y de esa persona que le cuesta abrir hay puertas que cuestan abrir extendí y le dije y le hice así no sé decir adelante en español en inglés pero le dije adelante ¿cómo se dice adelante? eso, eso ya me lo voy a aprender mi hermano los verdaderos adoradores son aquellos que saben de dónde fueron rescatados porque así usted y yo hayamos nacido en un hogar cristiano eso no nos hace cristianos lo que nos hace que somos pecadores porque nacimos en pecado aquí en esta mañana no hay ninguno bueno el único bueno es Dios el único bueno es Dios renunciemos a creernos buenos el único bueno es Dios recuerden somos una fábrica de pecados por lo tanto la adoración es una señal de gratitud en esta en este pasaje en este pasaje que hemos leído está descrito que una mujer pecadora marginada por la religión farisaica revela su profunda gratitud con el maestro reconoce que aquel que está ahí es distinto es diferente los religiosos el religioso la rechazó este pasaje habla del perdón de una persona que no se lo merecía pero una persona que tiene una profunda convicción de que el que está ahí merece ese acto de adoración lo merece y esa mujer tenía más conciencia que la que tenía Simón tenía más conciencia de quien era el que estaba allí fue un indulto extraordinario la multitud de pecados que esta mujer había cometido en un acto de generosidad de Dios se lo perdonó instantáneamente la mujer que había pecado de una manera indigna terrible maloliente se encuentra ese día con el Salvador con una gracia sin límites y eso es lo que sucede cuando uno entiende de donde Dios lo sacó desde donde Dios lo rescató a uno porque pareciera ser que cuando pasan los años vamos perdiendo conciencia de quien es Dios para nosotros porque como ya no estamos en esa antigua manera de vivir ya nos creemos superiores mejores creemos tener lo que se llama méritos y no nos damos cuenta que seguimos si no fuera por la gracia de Dios podríamos haber vuelto atrás miles de hecho han vuelto atrás usted mismo conoce en esta pandemia cuánta gente volvió atrás dice la escritura que por haberse multiplicado la maldad y dígame si no hay una multiplicación de maldad hoy día el amor el amor de muchos el amor de muchos que le iba a suceder se iba a enfriar porque se ha multiplicado la maldad el amor de muchos se iba a enfriar Jesús dijo que para el tiempo final hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre la fe está naufragando por doquier hermano por todas partes entonces la genuina auténtica adoración al Señor surge como resultado como consecuencia de una enorme gratitud porque fuimos perdonados de una multitud de pecados no fuimos perdonados de dos o tres pecadillos por allí sino de una multitud de perdonados de pecados porque aún siendo cristianos seguimos errando seguimos fallando somos conscientes de a donde Dios nos rescató sin embargo esta mujer no se intimidó con el formalismo del fariseo de Simón no prestó oídos a lo que podría decir la gente entró a la casa no dice el texto que esta mujer haya sido invitada pero entró a la casa y entrando a la casa no fue a conversar con nadie lo primero que hizo fue postrarse a los pies del maestro y llevarle tal vez lo único de valor que tenía que era su adoración lo único de valor que tenía que le podemos dar a Dios que el mismo no nos haya dado antes porque quien nos ha enseñado a adorar quien no ha sido el mismo él nos ha enseñado él nos ha capacitado ella reconoció la gravedad de su pecado pero pudo ver la grandeza del que estaba al frente por lo cual se postró a sus pies y se derramó delante del Señor en un gesto de gran significado para el maestro para Dios para Dios Dios no ve las cosas como nosotros las vemos nosotros somos muy impresionados por nuestros ojos pero Dios vio las cosas distintas que vio en aquella mujer que no vio Simón que no vio el resto de las personas que vio Dios en nosotros que no vio ni siquiera nuestra familia a mi me decían en el barrio que yo iba a ser un alcohólico me decían este es hijo del borracho de ahí te va a ser igual pero Dios tenía otros planes con nosotros como Dios tiene otros planes contigo mi hermano la verdadera adoración delante del Señor no se ofrece con lo que sobra de nuestro tiempo ni con los restos de nuestros bienes ni con los despojos de nuestro ser Dios no recibe ni las limonas ni de los superaves de una alma afanada por muchas cosas adorar es la esencia de la existencia de un pecador que ha alcanzado la gracia un hombre que no teme esconder nada delante de su Señor que se arrodilla y le dice todo a Dios y uno dice porque se lo tengo que decir si él lo sabe porque Dios quiere que lo diga que lo reconozca porque en la medida que yo reconozca él endereza mis caminos dice las escrituras en el libro el que reconoce sus faltas reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus veredas el que confiesa sus pecados alcanzará la misericordia de Dios mas el que lo esconde no prosperará que puedo esconder que puedo esconder que Dios no vea Dios sabe todas las cosas antes que yo las confiese pero es necesario confesarlo por lo tanto la verdadera adoración gozosa delante de Dios es la memoria de un corazón perdonado por la gracia que se alegra con el noble acto del amor de Dios el Salmo 43.4 dice Salmo 43.4 entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo te alabaré con arpa oh Dios Dios mío ¿lo tienes pierna? ¿usted tiene piernas? muévalas para Dios tiene manos levántela para Dios tiene una boca ábrala para Dios ponga su sentido alabaré a Jehová con todo mi corazón su alabanza estará de continuo en mi boca me irán los justos y se alegrarán no tenga miedo aquí nadie lo va a venir oiga aquí no se mueve aquí estamos todos tiesos no somos robots mi hermano lo más parecido a un velorio es una adoración sin gozo adoración sin alegría adoración sin gozo es ritualismo carente de significado el gozo en el culto a Dios es como la vida para el cuerpo sin vida un cuerpo es un cadáver sin gozo es un culto que está muerto así cante sin embargo no estoy hablando de un culto hecho artificialmente no estoy hablando de saltos de gritos sin sentidos estoy hablando de un culto racional inteligente no estoy hablando de cantar por cantar saltar por cantar dar gritos de júbilo por dar gritos porque alguien dijo como me dijo un pastor una vez estaban todos adorando al Señor y decía aleluya Cristo vive y cuando a veces estamos adorando en silencio todo así todos los bajos y nos falta el que dice Cristo y estamos todos obligados a decir vive ¿tú crees que Cristo vive? dijo ese pastor anda a gritarlo allá afuera allá afuera no saben aquí adentro todos sabemos que vive no estoy diciendo que no se pueda decir ¿me entiende? pero tiene que haber hay un momento uno tiene que diseñar el momento para hacer ciertas cosas los momentos de Dios tiene que ir con la corriente amén Simón el fariseo recibió a Jesús en su casa fue un pésimo observador de la realidad espiritual pero si era un crítico implacable él no pudo concebir en su mente que detrás de esa mujer pecadora despreciable amobinable para él había una adoradora para Dios porque sus ojos estaban contaminados por su propia justicia él juzgaba de acuerdo a lo que veía él no pudo ver en esa mujer por su vestidura por su condición porque era conocida no pudo ver lo que Jesús vio una mujer que adoraba ¿cuántas veces nosotros mismos nos ha pasado esto? es que no somos capaces de ver lo que Dios ve que Dios por eso Pablo escribiendo dice que Dios alumbre oro al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo para que nos dé espíritu y sabiduría y revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento no juzguemos como juzga el mundo no juzguemos como juzga la gente no juzguemos como juzga los demás tenemos que mirar esta es una extraordinaria oportunidad de Dios para nosotros que va a hacer la iglesia en toda esta etapa tan compleja que está viviendo el mundo como lo dije el jueves pasado más de mil millones de personas sobre la faz de la tierra sufren de algún trastorno mental no será la oportunidad extraordinaria para que la iglesia manifieste su amor su gracia la bondad la generosidad de nuestro Dios no será el tiempo de salir y hablarle a la gente que Dios tiene la respuesta para sus problemas para sus dificultades que él puede salvarlo puede sanarlo puede rescatarlo puede hacerlos nuevos no será el tiempo que la iglesia se levante a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero alerta alerta no basta con solo predicar Pablo le dijo a su discípulo Timoteo sé ejemplo en todo recuerda si vamos a predicar Dios va a llamarnos la atención a que vivamos lo que predicamos porque es muy bonito hacer mensajes por el yo veo que hay mucha gente haciendo TikTok de cosas de palabras hermosas de Dios está mucha gente que abre su Facebook y predica y mucha gente hace mensajes por YouTube son hermosos pero cuando tú los ves actuar tú dices esta gente no cree lo que está predicando y yo pido a Dios que me guarde de ser un fariseo de predicar y después no vivir lo que estoy predicando que vamos a hacer con la palabra como nos ha enseñado nuestro pastor a vivirla en el intento podemos fallar en el intento podemos fracasar nos podemos equivocar porque es parte de nuestra debilidad pero mi corazón siempre querrá vivir aquello que estoy hablando es el anhelo de mi corazón vivir aquello que estoy aprendiendo cuando mi pastor predicó señales de una iglesia verdadera empezó a predicar de la fe verdadera de todos esos mensajes yo dije señor wow yo tengo mucho trabajo por delante ayúdame porque mi gente no solo escucha mi hermano nuestros hijos nuestros hijos no solo escuchan nuestros hijos quieren ver con el ejemplo de sus padres perdónenme lo voy a poner en el ejemplo de ustedes aquí en los Estados Unidos si yo le digo a Dios a mis hijos que Dios es lo más importante para mí y tengo un discipulado a las 8 de la noche pero juega a los Yankees y en vez de ir al discipulado me voy a los Yankees que le estoy diciendo a mi hijo sin palabras que los Yankees es más importante que Dios que el discipulado le estoy predicando con el ejemplo sé ejemplo eso le dice Pablo a Timoteo nadie ponga nadie tenga en poco tu juventud pero 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 ey Timoteo hijo mío sé ejemplo eso es una de las tantas formas de edificar una congregación con el ejemplo especialmente los que son somos ministros del altar los nuestros hermanos que están los los salmitas los los adoradores los ministros los músicos los ancianos los diágonos aprendí hace muchos años que a veces lo que uno construye con su don lo destruye con su carácter y hermanos queridos no estoy en contra por favor que no suene como que estoy en contra de 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 hacer un tiktok predicar no 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 ese no es el asunto ni estoy en contra de de usar las plataformas digitales como youtube como facebook como sun o cualquiera que se use nosotros mismos la usamos lo que estoy diciendo es si bajamos a predicar y vamos a salir a un mundo que necesita por favor vivamos lo que estamos predicando use todos los medios use todos los medios por muchos años atrás un predicador muy antiguo decía el televisor es el cajón del diablo el cajón del diablo y pasaron los años y después el predicador empezó a decir por favor veme mi programa de televisión y como te voy a ver si me dijiste que era el cajón del diablo que lo votara no yo no soy tan tonto tan necio como para decirte que no lo uses lo que estamos diciendo es por favor vivamos lo que predicamos vuelvo a insistir y lo diré una vez más en el intento nos podemos equivocar a veces usted queriendo hacerlo bien terminamos haciéndolo mal podemos dañar a gente sin querer sin querer sin anhelarlo los dañamos pasé de lado pasé por el lado y no le saludé el pastor habla mucho del amor pero no me saludó perdónenme hermano tal vez no lo vi y además le agregan no me quiso ver eso ya es eso es malo porque eso es intencional eso es intencional algo pero ese es otro tema mi hermano la óptica religiosa siempre se limita a la cáscara a las apariencias pero no tiene la capacidad de discernir el corazón de la gente una de las cosas que me ha ministrado mucho mi pastor siempre ha sido muy misericordioso conmigo y yo sé que con usted también porque a veces hermano querido teniendo la espada para cortarnos la cabeza extiende el manto de la gracia no merezco el perdón pero se extiende el manto de la misericordia y de la gracia de Dios Jesús el juez justo de toda la tierra no juzga según las apariencias sino lo que hay dentro del corazón del hombre este hombre no pudo festejar no pudo festejar aquel que estaba ahí porque aunque era un hombre religioso no se dio cuenta de la magnitud de quien estaba frente a él sin embargo esta mujer de la que el calificador pecadora porque esas fueran las palabras de él esta mujer es pecadora y si este si este este hablando de Jesús este para nosotros esa palabra este es bien fuerte en nuestro país cuando la esposa le dice este es como una señal de menosprecio es despreciativo desde él deme otro pastor deme otro sinónimo como más es despreciativo este como el hermano del pródigo cuando vino este tu hijo es despreciativo o cuando el hombre dice esta otra y a veces la esposa entiende cuando dice esta otra porque hay otra eso es lo que está haciendo este si este fuera profeta esta es pecadora y Jesús luego se lo ratifica tres veces cuando yo entré a tu casa esta a la que tú dijiste en tu corazón esta esta me lavo los pies esta me ungió según tú esta wow extraordinario el Señor no le parece extraordinario el Señor como 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 nos hace entender las cosas escucha mi hermano yo aprendí un dicho no sé en qué parte lo aprendí dice pero detrás de una mala capa se puede esconder un buen torero es decir detrás de ese perverso ruin pecador canalla inverbe inútil todo lo que usted quiera decirle puede esconderse el próximo apóstol a las naciones el próximo profeta solo que no lo sabe el próximo evangelista muchas veces Dios nos sorprende con gente que nosotros nos damos un céntimo el gadareno es típico el gadareno es típico es un caso que Jesús dice cuando le dijo fue liberado le dijo maestro te quiero seguir no, no le dice tú ande anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo a Decapolis Decapolis 10 Polis fue testigo de la grandeza de Dios cuidado cuidado ¿sabe qué? una vez escuché esta expresión decía dile a tu hijo dile que el hijo le dijera al papá esto trátame bien mañana puedo ser tu jefe si tu jefe mañana Dios le da una empresa y te contrata a ti y tu trabajas para tu hijo así que trátame bien ¿usted cree que nuestro hijo Dios nos va a prosperar en sus caminos? ¿lo estamos preparando para eso? para que sean hombres de Dios mujeres de Dios ¿a qué edad? les contaba a mis hermanos que un día mi hijo Felipe fue a un campamento de teenagers de adolescentes él tenía solo 12 años estuvo dos días en ese campamento y cuando volvió del campamento yo le dije hijo ¿cómo te fue en el campamento? me dijo papá Dios me habló si que lindo ¿y qué te habló? me dijo que yo iba a ser pastor hasta ese día yo nunca le había preguntado a Dios cuál era el don de mi hijo con qué talento con qué habilidades Dios lo había dotado me perdí 12 años de su vida 12 pero lo más que he tratado de mostrarle pese a todas mis falencias debilidades ha sido el ejemplo de cómo se es pastor no lo mandé a estudiar una escuela para pastor sino que me tenía en la casa cómo actúa como padre como esposo como obrero en la obra del Señor muchas veces me vio salir dos, tres de la madrugada de casa ¿para dónde fue el papá o atender una situación por allí? a veces salía a 10 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana o en una situación matrimonial de horas ministrando allí situaciones muy complejas de resolver y ahí ministrando orando y pidiéndole al Señor que abriera los ojos del entendimiento no hay problema que Dios no pueda resolver si hay un corazón dispuesto haciéndole entender que Dios a tu esposo le dio una capacidad una habilidad un don un talento y un llamado que puede ser distinto del tuyo no trates de que tu esposo sea como tú o el esposo trate que la mujer sea como él son distintos son diferentes perdonen que me meta en este tema pero a veces nosotros queremos cambiar a la otra persona para que sea hecho a nuestra imagen tiene que ser a la imagen de Dios no trate que tu esposo sea como tú no puede porque es hombre no le funciona la mitad del cerebro ¿y por qué esa realidad si es verdad? es técnico es una cuestión científica la mujer piensa con el corazón el hombre piensa con el cerebro con el raciocinio por eso la mujer le dice al esposo mi amor tú me amas y esa pregunta llevo 25 años con usted le compre un auto tiene televisor tiene refrigerador nevera ropa la llevo la llevo la llevo a Macy porque el hombre relaciona el amor con cosas la mujer lo único que quiere decir que usted le diga si mi amor yo la amo a usted y con eso la mujer está feliz que usted la ame por eso la escritura la escritura es clara cuando dice que el hombre debe ¿cómo? dígalo a las mujeres amar amar y de qué manera amar como Cristo amó a la iglesia y como el amor se entregó a sí mismo por ella pero a la mujer no le exige lo mismo le dice que debe respetarlo respetarlo ¿entiende lo que es eso? respetar repita conmigo mujer por favor debo respetar a mi marido eso lo dicen las escrituras pero no un respeto un respeto tonto necio absurdo no un respeto con amor con gozo este es el marido que Dios me dio esta hermosura era el mejor que Dios tenía para mí este es mi esposa la más bella rosa entre el jardín de Dios Dios escogió a esta mujer para mí esto fue lo que Dios escogió a mí esta eso es lo que estaba diciendo aquí esta Simón tengo que decirte algo una creador tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con que pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más ahora quiero hacer una pregunta por favor esto es muy serio lo demás fue para que sonriera soltar un poquito la mandíbula que también se puede reír en el culto por si acaso qué valor le asignamos a esta reunión qué valor le damos al culto a Dios qué valor le dio la mujer cuando entró a esa casa qué valor le damos a reunirnos a congregarnos le puedo asegurar que no todo el mundo tiene en alta estima el congregarse por eso falta porque quiere porque no le da valor al culto y todos tenemos derecho a salir de vacaciones si todos y cuando esté de vacaciones disfrútelo ay no fui al culto el domingo no si está de vacaciones disfrútelo tome sol tome vitamina D disfrute lo que usted coma y disfrute lo que toma siempre que no se emborrache no tome alcohol por favor no porque hay que aclarando dijo el lechero porque en Chile le echaban agua a la leche para aumentarla mi hermano Simón como judío era un perito en el sistema financiero no hay judío que no sea bueno para los números Judas era el responsable de la bolsa de los apóstoles ¿verdad? él tomaba lo que no le correspondía porque le daba valor al dinero y estaba con el maestro como que si el maestro no supiera mi hermano si el hombre le roba a Dios no le va a robar a los hombres cuando Simón como perito judío bueno para los números vio a María la hermana de Lázaro quebrar el frasco de alabastro y derramar el perfume sobre la cabeza del Señor consideró que gastar 300 denarios en un momento de adoración era una pérdida una pérdida porque él tenía una visión materialista de lo que es un verdadero culto a Dios ¿cuánto te cuesta venir acá? los tolls el combustible ¿por qué hacen números? ¿por qué hacemos números? ¿acaso Dios no nos ha provisto? ¿acaso Dios no nos ha dado recursos? ¿tú crees que te va a faltar por venir a adorar a Dios? ¿tú crees que te va a faltar dinero por venir a adorar a Dios? amén acabo de decir mi pastor si aumenta la gasolina aumenta la bendición de Dios no es que me gasto tanto tanto y este hermano dime dime la verdad ¿cuántos miles de dólares han pasado por tus manos que los los gastaste miserablemente sin ningún provecho? antes de convertirme al Señor antes de ser cristiano antes que el Señor me alcanzara por su gracia yo fumaba dos paquetes de cigarrillos 40 cigarrillos diarios ¿sabe lo que significa dos paquetes diarios? 60 al mes 3 por 2 6 más un 0 60 estoy bueno para las matemáticas hoy 60 calcule usted cuánto vale un paquete y multiplíquelo por 60 solo solo de cigarrillos que Dios me los ahorré ¿y qué le diremos de la fiesta? ¿y qué diremos de esto otro? ¿aquí se entiende esto? que es lo mismo que esto ¿verdad? bendito los santos que nunca hicieron eso pero los que no solo con eso nos ahorramos muchísimo dinero y eso por años y cuando venimos al Señor nos ponemos mezquinos el que guarda siempre tiene hay que cuidar no hay que gastar mucho está gastando mucho el automóvil y empezamos a ser mezquinos ¿sabe por qué? porque no le damos valor al culto no le damos valor a congregarnos porque tenemos una visión materialista de las cosas generalmente la concepción monetaria ha sido un problema serio para aquellos que no saben considerar los valores espirituales de lo que aquí se está produciendo en tu corazón de lo que Dios nos está hablando suministrando las riquezas las abundantes riquezas de su gracia no nos damos cuenta el valor que tiene una reunión como esta para nuestras vidas y no solo para nosotros sino para nuestro linaje para nuestra descendencia el valor que tiene congregarse por eso el escritor a los hebreos dijo no teniendo no dejando de congregarse congregaros como algunos tienen por costumbre porque ya en ese tiempo pasaba eso le daban poco valor ¿cuánto valor le damos a esta reunión? no puede medirse en términos de números cuando un hombre viene hecho trizas acabado agotado hermanos que Dios lo saque solo de la depresión ¿sabes tú cuántos líos te evitaste si todos los Dios te saca de la depresión? ¿sabes cuántos miles de dólares Dios nos ha ahorrado en salud? Dios se merece que nosotros lo adoremos Dios se merece que le exaltemos Dios se merece que levantemos nuestras manos y le honremos a Él por los siglos de los siglos le dancemos que me importa lo que piense la gente cuando danzo yo no danzo para el hombre yo danzo para Dios yo canto para Dios yo levanto mis manos para Dios yo adoro a Dios me postro para Dios sirvo a Dios y no le tengo que pedir perdón a nadie por servir a Dios y cuando lloro lloro para Dios no lloro porque tengo pena lloro porque tengo gratitud en mi corazón porque sé que es lo que Dios hizo conmigo sé de donde Dios me rescató y sé a donde Dios me lleva sé que el día que cierre los ojos en esta tierra lo voy a abrir delante de Él y le voy a decir gracias por haberme guardado toda la vida no me importa lo que diga la gente que piensen que estoy loco me da lo mismo porque cuando lloré mis penas más profundas mis recuerdos más dolorosos no fue el hombre el que me fue a consolar fue Dios el que descendió a mi habitación y me abrazó y me dijo yo te amo cuando nadie daba un peso por mí Dios me visitó a mí por eso estoy hablando del gozo en medio de las tristezas en medio del dolor mundial en medio de tanta muerte tanta enfermedad necesitamos que recuperar el gozo en nuestras vidas para servir alegremente a nuestro Dios porque Él se lo merece y si vas a llorar llora hasta que te falten fuerza pero luego levántate lávate la cara y sigue adelante dejemos de sacar cuentas por servir a Dios a mí no me cuadran los números por mucho tiempo yo sacaba cuenta cuánto debo cuánto voy a ganar hasta que dije ¿sabes? basta eso no significa que soy un irresponsable pago mis deudas pienso antes de meterme en algunos Dios está en el asunto no perdónenme exalté mucho y no tuve misericordia a mis hermanos que están traduciendo mi hermano las multitudes acaban y lo adorando las riquezas en vez de adorar al Señor tu mayor inversión debe ser nuestra mayor inversión debe ser en adorar al Señor y la salvación de las vidas que Dios ama ese es mi llamado y Pablo dice yo con el mayor amor gastaré de lo mío propio y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas aunque amando más sea amado menos yo dejé de ser protocolar con Dios en el sentido de la rutina si tengo que llorar lloro y si tengo que reír me río y si tengo que postrarme me postro y si tengo que danzar aunque no sepa danzar porque yo no soy un experto un bailarín nunca bailé nunca supe bailar por lo tanto no soy un bailarín eximio los movimientos son medio medio autóctelos medio floreclórico medio raro así como que soy dilexico de los pies ¿me entiendes? no tengo ritmo no soy un nureyed de la danza no lo soy pero yo lo hago para Dios le pongo corazón al asunto ¿me entiendes? le pongo el corazón porque eso es lo que más Dios busca mi corazón no solo mis palabras busca mi corazón por eso Él dice hijo mío dame tu corazón dámelo y sabe que cuando uno le da el corazón a Dios Dios te lo protege Dios nunca abusa de tu corazón Dios te lo protege te lo guarda para que no se dañe necesitamos volver a la adoración jubilosa exaltar jubilosamente a nuestro Dios es que yo no soy así pastor está bien yo respeto eso pero sabe yo no era así yo no era así yo siempre fui un hombre silencioso y si usted me ve de pronto y mi hermano el otro día que estuve con ellos se dieron cuenta yo siempre estoy en silencio dice usted cuando entra al búlbido se transforma yes porque no soy yo no tengo ninguna virtud ninguna gracia no tengo nada no soy lindo no soy simpático no soy nada simplemente es esa unción que desciende de la cabeza desde arriba desde los aires desde lo alto desde Dios amén vamos a terminar Simón dijo pienso que aquel a quien perdono más y Jesús le dijo Simón rectamente asusgado sabes hacerlo bueno pero no lo hiciste porque tú sabías que tenías que haberme lavado los pies pero no lo hiciste aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace le he contado por pecado y vuelvo y reitero repito mi hermano no estoy promoviendo saltos gritos desórdenes que tiremos los asientos por allí y por allá y golpeemos a medio mundo mientras danzamos no 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 estoy hablando de un culto racional inteligente pensado que no necesitas de una orden que te digan ponte de rodillas si el Espíritu rodilla si el Espíritu dijo levanta tus manos nadie te va a venir a preguntar si necesitas algo en esta iglesia me hago entender levanta tus manos manos es que yo no era así pero sabes que nos cambiaron el corazón nos dieron un corazón nuevo y con ese corazón adoramos a Dios con ese corazón exaltamos a Dios la falta de entendimiento de la gravedad del daño producido por el pecado es el principal obstáculo que tenemos para valorizar un culto no nos damos cuenta que aquí habíamos solo redimidos solo redimidos gente que ha sido redimida rescatada de su mala manera de vivir vivíamos para nosotros hoy vivimos para otro antes adorábamos otras cosas hoy adoramos al Eterno al que habita en la altura y la santidad al que está en la luz inmarcesible el Todopoderoso Adonai el Shadá el Elohim Jehová Yiré nuestra fuerza nuestro vigor nuestra salvación nuestra salud nuestro Jehová Guerrero el Todosuficiente Cuanto más grande sea la deuda más grande será la amnistía cuanto más grande es el indulto más grande será el alivio del deudor imagínese usted tiene una deuda impagable y de momento aparece señor está todo pagado ¿cómo sería usted para su casa? eso igual que alguno aquí no yo sé cuanto Dios me perdonó y de lo que tengo conciencia porque hay cosas que no tengo conciencia que Dios las perdonó y cuando me cae esa conciencia ay padre digo yo cuanto tú me has perdonado esta carne no quiere ir pero padre tú me perdonaste tú me lavaste tú me hiciste nuevo vamos 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 a adorar al Señor vamos a exaltarlo vamos a reconocerlo vamos 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 mi carne no quiere mi alma no quiere pero pero el Espíritu dice ve 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 y algunos de ustedes pensaron yo no soy profeta pero algunos de ustedes me voy a quedar en la casa lo voy a ver por la televisión está bien pero dijiste la verdad voy a ir y si no hubiera venido ¿de qué se hubiera perdido? se hubiese perdido porque le tenemos que aprender a dar valor démosle valor a lo que Dios le da valor pero no le damos culto a Dios porque Dios es egocéntrico que Él lo necesita no hermano no hermano la escritura dice que cuando nosotros lloramos Él toma nuestras lágrimas en una radoma y Él la vuelca sobre nosotros mismos en bendición habitar los hermanos juntos y en armonía porque allí envía Jehová bendición y qué y vida eterna cuanto mayor fuere la paga de la deuda más grande será la celebración y mientras más celebramos más intenta más más intenso será el gozo sabemos mientras más sucio nos vemos más desearemos la santidad de Dios mientras más subamos al monte de la santidad más indignos nos reconoceremos porque nos damos cuenta que el que está ahí es muy distinto a nosotros mientras más abominable me vea a mí mismo mayor será la conciencia de pecado mientras más conciencia de pecado mayor será la necesidad de un salvador y mientras mayor sea la necesidad de un salvación de salvación más se pone la luz del evangelio a mi vida y mientras más conozca a Dios más disfrutaré de su amor de su gracia y de su gozo más lo disfrutaré más lo disfrutaré más lo disfrutaré yo quiero invitarte esta tarde a que juntos disfrutemos a Cristo en la adoración un minuto más ¿te parece si nos ponemos todos de pie? esta mujer indigna pecadora supo derramarse en adoración ante los pies del Señor pues ella tuvo conciencia del tamaño y la gravedad de su pecado pero a la vez reconoció y aceptó el extraordinario perdón que ese Señor le estaba dando si solo pudiéramos entender eso espontáneamente se levantarían nuestras manos espontáneamente abriríamos nuestros labios espontáneamente nos postraríamos o nos arrodillaríamos espontáneamente pediríamos perdón espontáneamente haríamos muchas cosas no necesitarías que alguien te esté diciendo cosas mi hermano para esto nadie es suficiente necesitamos el auxilio del Espíritu y esto no tiene que ver con edad tiene que ver con la conciencia que Dios nos ha dado yo soy un hombre agradecido extraordinariamente agradecido de Dios y de las personas que Dios puso a mi lado y ha puesto a mi lado para guiarme porque no soy lo que soy porque soy inteligente sino porque hubo personas que me tomaron y han caminado conmigo estos años de la mano orando por mi bendiciéndonos ayudándonos en el en el conocimiento cada día con mi esposa en casa ponemos un culto el lunes uno el martes miércoles jueves viernes todos los días ponemos una reunión y miramos decimos Señor cuánto nos has dado cuánto nos has bendecido cuánto nos has entregado Señor somos deudores tuyos pero somos deudores por amor hay de mí si yo no hiciera lo que estoy haciendo hay de mí mi pastor sabe que si él levanta el teléfono y me llama yo haré todo lo posible por estar donde él me necesite porque he entendido que estoy bajo sujeción y cuando estoy bajo sujeción estoy seguro por favor renunciemos a mandarnos solos busquémonos busquémonos a quien sujetarnos quien nos puede enseñar Padre gracias gracias por tu palabra en nuestros corazones gracias gracias por tu amor y tu generosidad estos días Señor han sido de tanta gratitud siempre soy un hombre agradecido pero al ver y tal vez mis hermanos dijo otra vez ahí va el pastor con la lluvia y la nieve pero eso eso es solamente una figura una ilustración una manera en que podemos ver la gracia de Dios representada allí poniendo nieve en las montañas volviendo a llenar nuestros ríos nuestros lagos que aún que nos alejamos de ti Señor y persistimos en alejarnos y alejarnos haciendo leyes que destruyen la familia pero también entendimos que por boca de nuestro pastor de hace años Él nos enseñó que esto de todo es una agenda para destruir acorralar a la iglesia llevarla a situaciones límites pero también hemos entendido Señor que tú tienes todo bajo control bajo dominio bajo autoridad no hay nada que ocurra en este universo sin que tú lo sepas aún el momento difícil que están pasando algunos matrimonios si nos sometemos a Dios si escuchamos el sabio consejo de Dios en su palabra esa pena esa tristeza ese dolor que sientes en tu matrimonio Dios lo va a transformar en algo bueno porque vas a crecer vas a madurar en el desierto Israel vio los escorpiones el calor el frío veía todo lo malo pero en el desierto Israel vio manifestaciones del amor de Dios de la gracia de Dios del poder de Dios extraordinario agua en una peña en una roca que los seguía Pablo dice que era Cristo el que los siguió ellos veían la roca pero Pablo en la revelación dice era Cristo la nube que los cubría del calor intenso todo tórrido del desierto los protegía de morir hoy yo estaba leyendo anoche que más de 200 personas han muerto en España por la ola de calor y como más de 2 millones de personas no murieron por el calor porque la nube del Señor los protegió y en la noche un frío intenso ¿cuánta gente muere por el frío? y sin embargo Dios puso una columna de fuego y protegió a su pueblo y ninguno murió de frío no tenían una empresa donde comprar ropa pero la ropa no envejeció en ellos no se envejeció su calzado no necesitaron ir a una una tienda para comprar y cambiar nuevamente los zapatos cada 6 meses porque el calzado crecía con ellos cada día por la madrugada caía un rocío y después del rocío caía el maná Cristo cayendo como alimento mi mesa padre mi mesa nunca ha faltado como siempre le digo a mis hermanos a veces hemos tenido más a veces menos pero nunca ha faltado siempre ha habido que mi mayor ocupación hoy día no sea en qué voy a comer ni qué voy a beber porque Dios sabe que yo tengo necesidad mi mayor anhelo es honrarte a ti Señor es servirte a ti es adorarte es reconocerte en todos mis caminos yo oro por todos los que están pasando procesos difíciles complejos de todo aquello Dios va a sacar algo hermoso Él va a sacar algo bello Él va a sacar algo glorioso y le daremos solo a Dios la gloria siempre no entiendo todo lo que estoy viviendo pero una cosa entiendo que tú sí lo sabes y eso me da paz en mi corazón saber que mi maestro sabe por lo que estoy pasando pero conoce también el final de la historia Padre alzo mi voz y alzo mis manos y en el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia en todas las naciones en tu pacto en tu favor en tu palabra en tu bondad en tu generosidad en tu misericordia en tu riqueza por aquel que sufre el que está enfermo el que perdón ser querido tú ahora lo puedes Señor ahora mismo consolar al enfermo lo puedes levantar de la cama tú tienes el poder para eso y aquellos que están alegres que sigan siendo más alegres y en medio de todo este tiempo que nos llamaste a la humillación que sea una humillación gozosa saber que de todo este tiempo de humillación tú vas a hacer algo extraordinario con tu pueblo en todas las naciones que venga Señor el fluir de tu amor porque el amor de Dios está en nuestros corazones necesitamos hacerlo fluir dejarlo salir para abrazar para tocar para orar arropar a nuestra gente con amor porque hay gente que no siente ese amor hay gente que se siente abandonada triste cansada sola permite que tu iglesia se levante y arrope a esta tierra con esa gracia bendita de la que hemos sido parte guarda Señor la vida de nuestros hermanos y gracias una vez más por la vida de nuestro pastor tenerlo aquí es una bendición una honra honramos su vida su esposa sus hijos sus nietos los ancianos de esta casa los obreros los líderes todos los que están en todos los ministerios sean muy guardados y te ofrendamos esta reunión para ti Señor recibe la que sea grata delante de tus ojos tu nombre sea muy exaltado muy reconocido para nosotros sea tu abundante gracia todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús amén y amén aleluya este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga no a 废 pausa 6 3 4 9 5 0 2 De 2 1 2 2 0 0 Gracias.